Un enfermero de combate del ejército adscrito al batallón voltígeros de la 17ª Brigada atendió las heridas de un presunto integrante del Clan del Golfo que minutos antes le había disparado. El hombre resultó lesionado en la respuesta del militar. El hecho se registró entre los municipios de Mutatá y Carepa, en el Urabá antioqueño, tras una ofensiva militar en contra de esta estructura criminal. La rápida y oportuna intervención del soldado permitió detener la hemorragia del afectado, salvándole la vida. Posteriormente, fue evacuado en un helicóptero medicalizado y luego conducido en ambulancia a un centro médico en donde fue intervenido quirúrgicamente y a esta hora, bajo custodia de las autoridades, se recupera.